Bienvenidos queridos amigos, ya estamos acá listos y dispuestos a través de www.radiohoy.cl dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics y además también de nuestra señal web a través de radiohoy.cl nos pueden seguir a través de Zapping TV en la señal 131 para que vayan sintonizando también los que tienen Zapping TV, y si no, siganla en la compañía de www.radiohoy.cl nos encontramos junto a nuestro querido amigo Chino, nuestra querida amiga Nicole y nuestro querido amigo Paulo Doctor Lorca, que está caracterizado como el Red Ranger ahí y obviamente también estamos en compañía de nuestro querido amigo DJ Mike, que nos saca desde Saturno ¿Cómo están cabros? ¿Cómo estuvo su semana? Muy bien. Respire doctor. No, póngase el casco de nuevo Acá estamos, bien, 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 una semana un poco cansadora, pero bien, como viernes Muy bien, me alegro, me alegro. ¿Cómo estás Nico? Bien, con las puestas pilas para empezar el programa Eso es. ¿Y Chinito, dijiste algo? No, no habías dicho nada. Sí, estuve movida la semana, estuve haciendo muchas cositas. Ahí ya verán. Maravilloso. ¿Cómo está DJ Mike? Muy cansado, muy cansado, pero bien Le ha sacado trote en la radio, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, más que no estoy en deporte, ahí no se hace nada Saludos a mi deporte El Mike se está ganando porotos para su canal de YouTube Exactamente Algún momento Ah, sí, mira, buena idea Puede ser un momento nuevo Se está ganando porotos para su canal de YouTube Solo sinceridad, María Teresa Y solo sinceridad Hoy día, sinceridad Oye, hablando de deporte, quemó el partido de ayer de Chile Pero bueno, eso es otro tema Ese es otro tema Al árbitro le mandamos muchos saludos Y a la familia también, sobre todo a la mamá Vamos a dar inicio entonces al programa del día de hoy Nada más que recordarles que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales Que son arroba entrevinetas CL en Instagram y en Twitter Y en nuestro Facebook también como Entre Viñetas Y también nuestra lista colaborativa de Spotify Donde ustedes pueden sumar las canciones ñoñas que deseen Nos pueden encontrar también como Entre Viñetas Y dándole también el saludo a nuestros queridos amigos de Panini.cl Que seguimos creciendo también junto a Panini Hay muchas cosas que podemos ir colaborando con ellos Y ellos con nosotros Como es también el hecho de que esta semana hicimos la reseña Justamente hicimos, dijo el Barça Hizo nuestro querido amigo Loxo Con respecto a justamente el inmortal Hulk Es una reseña del cómic justamente que tienen en cartelera nuestros amigos de Panini Vaya y echarle un ojo a nuestro Instagram Entre Viñetas CL Porque tiene toda la reseña de El Inmortal Hulk Un cómic que está lanzando justamente Panini Y que está pilete, pilete, pilete Así que echenle un ojo a la reseña Y convénzase para comprárselo porque realmente está bastante bueno Y siga también a los amigos de Panini Que los pueden encontrar obviamente en su Instagram Como arroba panini-cl O panini.cl en su página web Démosle al Toquemón nomás con lo que se viene Porque se viene bastante bueno Estuvimos haciendo la pauta esta semana Y como vemos también cada uno tiene Tiene parte de alguna franquicia En su poder Y queremos justamente hablar De las franquicias En esta semana vamos a hablar del señor Moloponi La ñoñería y nosotros ¿Qué son las franquicias? ¿Por qué viven? Y justamente bajo el contexto Que nos enteramos De que la franquicia de Robotech y Macros Se está yendo un poco al carajo Cuéntanos un poquito Chino Que tú tienes la información más fresca Con respecto a este caso de Robotech y Macros Te pillé Me pillaste el prevenido Sí Sí, lo siento Me pillaste el prevenido Ahora Muy bien, muy bien Oye La idea es justamente poder conversar acerca de esto ¿Qué son las franquicias? ¿Y por qué las franquicias duran Lo que tienen que durar? ¿O realmente están destinadas algunas a Mágramente fracasar? Durante la semana tuvimos la noticia justamente De que la franquicia de Macros O Robotech Estaba cayendo justamente en un declive Que iba a ser muy difícil sacarla Y que realmente no tenía para más Y justamente la pauta se dedica a eso ¿Será que las franquicias realmente tienen un tiempo de duración? ¿O las podemos alargar lo más que podamos Para poder seguir sacando lucas de ahí? Buen tema, buen tema, buen punto Cuéntenos justamente usted doctor Porque sabemos que la franquicia Power Rangers Es una marca importante Y que Por ahí también se ha Se ha estirado harto El nombre de Power Rangers Justamente Los Power Rangers Es una serie emblemática Que todo el mundo tiene Conocimiento de razón Por lo menos el nombre De que existe durante bastantes años Ya lleva alrededor de 28 años Esta franquicia al aire Y Bueno La mayoría del tiempo Estuvo de la mano de Jaime Saba En este Chico Chico Aquella viejito Soñador Que fue a Japón Vio a unos muchachos disfrazados Con trajes de colores Y cascos que no podían respirar Y la trajo a Estados Unidos Estos superhéroes Del Super Sentai Que era cargo de Toei Y ya lo cambió a Power Rangers Y comenzó toda la historia Pero no todo fue fantástico Para los Power Rangers Porque Saba la tuvo Hasta la última temporada Que fue Power Rangers Wild Force Que era la temporada número 10 Aproximadamente El comienzo de la temporada Número 10 Cambió el ciclo Y llegó a Disney Al famoso ratoncito Que ahora compra todo Con su billetera mágica Pero en Disney Todo solamente un tiempo Ya que los Power Rangers No le dieron mucho que hacer Mucho poder Cambiaron algunos detalles Por ejemplo En las grabaciones En la era de Saba Se hacían todas En Los Ángeles En locaciones directas De Estados Unidos Estas comenzaron a grabarse En Nueva Zelanda Y continúan hasta ahora En Nueva Zelanda Y esto comenzó En el año 2000 Como digo La compra de Disney Fueron un total De 7 temporadas De Power Rangers Que tuvo a cargo Disney Que la hacían así Como de De mala gana Solo por cumplir Porque había un contrato Con Toei De poder adaptar Las Las Versiones En Estados Unidos Y ese contrato No podía Romperse Porque habían Una cifra millonaria De por medio Entonces todo salió Cuando Walt Disney Compró la franquicia Por parte de Fox Family Worldwide Ahí estaba Jetix En ese tiempo En Latinoamérica Entonces empezó Empezó a transmitir En este tiempo Del 2000 en adelante Los Power Rangers Por diversos canales De su saga Disney XD Disney Plus Y otros más Y comenzaron Las grabaciones Obviamente En Nueva Zelanda Ahí se dieron cuenta De que Power Rangers Exigía mucho Gasto Mucho Poder En sí De adaptar En la creación De nuevas historias Basados En En la parte Sentai Que era la parte japonesa Entonces ellos No vieron al inicio De la compra Todos los detalles Que esto traía consigo Entonces Como que Tenía que cumplir Creaban historias Creaban libretos No muy buenos Historias sin mucho poder Actores En los castings Conseguían a cualquier Compadre con cara bonita Antes Por lo menos Los actores O hacían piruetas O eran karatecas O tenían Gamas de actuación Tenían estudios Actorales Se podría decir Ahora no Cualquier compadre Bonito Que pegaban Unas para al aire Venga para acá Para Power Ranger Venga para acá Entonces empezó A declinar mucho La historia Y la actuación Obviamente Los juguetes Se seguían vendiendo Entre medio De esos años Hubieron algunos Crossovers Como en la Parte de Operation Overdrive Que juntaron A unos rangers Clásicos Como el Black Ranger De la primera temporada La segunda versión Que fue Adam Park Que llegó Y También unas menciones Con Ninja Stone Con SBD Etcétera Pero En sí Saban Siempre veía Por fuera La situación De cómo iba La franquicia Igual le tenía un cariño Si él trajo Los Power Rangers Y obviamente Saban Se hizo famoso Por eso Y sus otros Negocios Como Bay Area Troopers Como Beetle Borgs Como unas tortugas ninja Que tampoco Fueron muy exitosas No les daba Tanta gama Como Power Rangers Entonces De las series Que ellos hicieron Fueron Como digo Wild Force Ninja Storm Dino Thunder De la cual Represento al Ranger rojo Y el Casco Y el logo Que tengo en mi pecho No sé si se ve Spirit Operation Overdrive Hicieron ese crossover Especial Jungle Fury Y la última fue RPM No son malas series Algunas RPM tiene mucho Que destacar Mystic 4 fue horrible Operation Overdrive Fue más que horrible Y luego Reeditaron La primera versión De los Power Rangers clásica Con la típica Característica Muy peculiar De las series Antiguas de Batman Que cuando pegaban Combo Aparecían Flash Y toda la cuestión Entonces ahí La cosa se empezó A secrar Hasta que Saban La tomó nuevamente Habló con Disney Y recompró La franquicia Volviéndola Como a su esplendor Desde Power Rangers Samurai Hasta Que volvió A tomarla Nuevamente Hablo Que fue con Power Rangers Beast Morpher Que fue ya El inicio Del 2018 Más o menos Que fue con la creación Pero en sí Como Saban Re vendió la franquicia Obviamente Se cansó De los Power Rangers Vendió derechos Vendió juguete Vendió todo Porque también Se acababa El contrato Con Van Dijk Que eran los originales Respecto a los juguetes Así que tomó Habló y hicieron Un cambio completo Pero en sí Se alargó Porque era un caballito De batalla Que le daba mucho dinero Ya se llenaron La arca De Power Rangers Y ahora Los fans siguen La serie continúa Y hay una próxima serie Que viene el próximo año Se llama Power Rangers Dino Fury Que sería como La última adaptada De Toei Por el contrato que tienen Porque vence Con la última serie Y luego La próxima que viene Ya tendría que ser Una serie original Americana Así que ahí va a ser Un gran desafío Para todos los fans Que viene de A grandes rasgos Sería Esa la historia Respecto a la franquicia Querida que representa Guau Qué desafío más grande Hacer un Power Rangers Americano Completamente Sí Digámoslo Digámoslo Las veces Que se intentaron Hacer Power Rangers Completamente americano No dieron pie Con bola Y las adaptaciones En general Americanas Como que no Dan muy buenos frutos Así que Yo tendría un poco De miedo No sé cómo está El doctor ahí Yo estoy expectante Porque No sé No sé Ponte tú En la parte juguete Habro ha dado Unos buenos Combos Como crear juguetes Como los que tengo acá Por ejemplo Que la línea Lightning Collection Que voy a mostrar Una figura Aquí tengo El Ranger SPD Que la característica De esta línea Es que vienen Con el casco Y viene Con la cabecita Del actor Que lo representó En este caso Fue Jack Lander Brandon Jake McClaren Que era un negrito Con dreslo Entonces La lata De estos juguetes De que el control De calidad De jabro Deja bastante Que desea Porque han llegado Figuras mal pintadas Los ojos Puestos en otro lado Los cascos Mal hechos Entonces como que Se apuraron En sacar Esta serie De figuras En circulación Sin un control De calidad Mayor Pero hasta el momento Un porcentaje Sería como No sé Un 60 70% Que van con Las cosas bien También está en desarrollo Un nuevo proyecto De película En la cual Dicen que va a basarse En los clásicos Por la parte De Jabro Y de la Compañía Olespark Que tienen Pero van a ser mujeres La mayoría De los Rangers Van a ser mujeres Entonces Vienen con nueva idea Y vamos a ver Qué pasa Vamos a darle La oportunidad Igual los que quieren Power Rangers Siempre Tenemos Una espinita De Confianza En el futuro ¿Qué opinas Mi virtual Respecto De que sean mujeres? Es que Es como lo que hablábamos Un poco La semana pasada Con Mulan De que nos Afirmamos De los tópicos Actuales Que ahora El feminismo No sé si lamentablemente Pero es como que Está de moda El movimiento Entonces Se pierde un poco El fondo Entonces Empezamos a tener Como esta serie De personajes Que no representan A la mujer Y que andan Gritando Poder femenino Por todas partes ¿Cachai? Y en el fondo Solo es algo comercial Y además Es un producto Que probablemente Va a estar hecho Por hombres ¿Cachai? Entonces No sé Qué tan representativo Va a ser realmente De la mujer Solamente quizás Van a poner Las chicas bonitas Como Rangers Y ya está Que tampoco Sé si va a ser Algo tan malo Pero no es como Que el hecho De que sean mujeres Vaya a ser Como algo Especialmente llamativo Como cuando cambiaron También Son sellos Omega Creo que era Sí ¿Qué eran chicas? Sí Claro Había un Ranger Omega Y una niña Que venía del espacio Eso sí Lo de las mujeres Iban a cambiar El liderato Siempre el liderato Está a cargo del Ranger Que hombre Entonces van a ser El poderoso Va a ser La mujer roja El verde También va a ser mujer Y lo otro Van a ser como Como hombres Los con menos Menos poder Eso está bueno Que se haga como Un giro con los colores También Porque siempre Como Bueno Basta ver con los Mighty Morphin Que el negro era el negro La roja era la mujer La amarilla era la china ¿Cachai? Entonces igual Está entretenido ver eso Como dice el doc Hay que ver El producto final Pero a mí Como que Cuando se empiezan a agarrar Un poco Como de la moda feminista ¿Cachai? Como las marcas Que te venden la polera Así como El futuro es femenino Como que esa polera Se la compraste A la persona que la hizo Le pagaron un dólar Por hacer la gacha Y es una mujer Que está esclavizada No me estáis luchando De verdad Por la causa Entonces como que El fondo se ve dudoso Pero Hay que estar en la expectativa Nomás y ver Qué va a pasar Con el producto final A mí me pasa algo Algo curioso también Lo mismo que Que el doc Cuando dice que El amante de la serie Siempre va a estar Esperando un poco más O quizás esperando Expectantes Sin hacer tanto juicio Porque Uno quiere a la serie Uno quiere a la marca Nos sucedió también Cuando Cuando después de Tantos años Nos dijeron Oye Van a sacar Dragon Ball De nuevo Y Y lo mismo nos sucedió Eso de que Oh Va a volver Dragon Ball Loco Y jamás Esperamos que los primeros Siete capítulos Por el apuro Iban a ser una basofia Entonces Por ahí nos pasa lo mismo Que de repente Cuando Una franquicia A la cual nosotros Le tenemos cariño Nos dice Oye Sabes que Van a tirar una nueva temporada Así que Quédate expectante Es como Chuta ¿Qué podemos esperar de eso? O sea Uno como fan Obviamente dice Loco Voy a esperarla Voy a verla Y después me voy a hacer el juicio No voy a caer en En el Hateismo De decir No Pero es que Dejen Descansar a la A la saga Tranquila Como escuchamos Varias veces por ahí Si Dragon Ball Ya está muerto Que los Power Rangers Ya están listos Robotech ¿Para qué decir? Entonces Por ahí uno Uno siéntese Como cariño Por la saga Y uno la espera igual Aunque te digan No es que cambiamos A todo el estudio de animación Cambiamos a todos Los artistas de doblaje Cambiamos a todo el mundo Pero sigue manteniendo El mismo nombre Sigue siendo Dragon Ball Sigue siendo Power Rangers Entonces por ahí Uno dice Pucha Habrá que esperar No más Sí P Esperanza En el fondo También tiene que ver Como con lo que pasaba Con Macros Como decías Que si nos vamos Al primer Macros A Robotech Versus lo que salió Que lo último Fue Macros Delta Ahí fue como Ya el declive Que no sé si saben Pero es una serie Que en el fondo Eran como Un grupo de chicas Idol Como que siempre Es una o dos Pero acá Como que se fueron Como por el chorro Y ya era Como una serie Muy moi ¿Cachai? Como que era muy kawai Y se escapaba Un poco De lo que Espera el fan De Macros Y creo que Eso es como Eso empezó a suceder Así como en Frontier Si mal no recuerdo Sí En Frontier Con Ran Cali Y con Cherie Sí Pero igual Mantenía un poco Siento yo Como el equilibrio Estaba la chica Idol Pero igual Había equilibrio Acá yo siento Que se pasaron Mucho Como a un lado De la balanza Y ya aparecía Una serie De chicas Mágicas Entonces Ahí ya es Como problemático Con los fans Antiguos Porque se entiende Que quieras Captar un público Nuevo Pero Se supone Que por algo Como decía Panda Tú quieres A la franquicia Y igual quieres Que tenga ese algo Por lo menos Un poquito Del espíritu original Entonces Ahí se pone Problemático Pero De todas formas Yo siempre hago El hincapié En que Siempre va a estar El producto original Que hayan productos Nuevos De una franquicia No quiere decir Que no podamos Disfrutar del original Y cada vez Vamos dando más En base a como son Las generaciones Ahora Si queramos Nosotros ya Estamos en retirada ¿Cachai? Aquí estamos viejos No Pero El poder adquisitivo Está en los niños Está ahí Está la figura De colección Todos somos un poco De coleccionistas De más decirlo Pero Los negocios Van a partir Quizás como Por tratar de venderle El juguete Al cabro chico Y ahí empiezas A chocar Estás produciéndome Un juguete Estás produciéndome Una figura de colección No hay controles De calidad Porque apuntamos Un público Quizás más infantil Ahí empiezan Como Las diferentes aristas De la situación Que es lo importante Y creo que es Lo entretenido También de debatir Porque De repente No podemos tener Expectativas tan altas En un juguete Pero si en una figura De colección Que nos vale No sé 100 dólares Claro Hablemos un poquito Justamente De lo que pasa Con Robotech Porque Ahora sí El chino Tiene la info Acerca de lo que De lo que pasó Justamente Y por qué Llegamos a hablar Justamente Del tema De los franquiciados De la franquicia De cómo caen Cómo suben Y cómo mantenerlas vigentes Porque lamentablemente Las franquicias Necesitan Justamente Un poquito de fuego Para mantenerse vigentes Lo que pasa En principio Bueno Hay que hacer la distinción Entre Macros Y Robotech Primero empieza como Macros En Japón Y cuando la toma Harmony Gold La transforma en Robotech Y cambia la historia Cambia los personajes Cambia todo Filo Filo con eso Pero claro Las obras explotaron Al cambiar el nombre Y ahora la gente Busca que diga Macros En vez de Robotech ¿Cachai? Se cansó Cuando se dieron cuenta De que No sé si les pasó a ustedes Cuando se dieron cuenta De que Robotech En verdad se llamaba Macros Y que Macros En verdad Eran tres series distintas Y no una Completa Con un hilo conductor De mentiras Elisa era Misa Que Rick Hunter Era Hikaru Y que Rick Hunter Nunca fue el almirante Hunter Oye Personas bonitas Yo crecí con Robotech En la serie Yo conocí Macros después Pero igualmente Yo creía Que el hilo conductor De las generaciones era Y me la vendieron Pero Todos pensamos Que Dana Sterling En verdad Era hija de Max Sterling Pero no Ni siquiera Ni siquiera se conocieron Por lo menos Mi hija era bonita En todos lados Eso es positivo Y la Isa Hayes O la otra niña Como se llamaba El nombre es japonés Se me olvidó También era linda Era lo mismo dibujo Pero bueno Y mi mei Ni hablar Oye A la línea Y mei Como que Sobre explotaron También en Robotech Me acuerdo Porque Durante la serie Como que Estrenó el mismo tema Siete veces Es un tema nuevo Estaba haciendo una gira Por mano Por la nave Era tan grande Claro Estaba haciendo una gira Oye Se cayó el chino Entonces Claro Porque Ahí Estiraron tanto La serie Solamente porque La tiraron Para Estados Unidos Y claro Como dice el doc Uno la conoció Como Robotech Entonces Uno creía Que efectivamente El canon Era Robotech Y que los japoneses Habían hecho Algo completamente Distinto Después con el tiempo Al momento de lanzar Lanzar Macros Entonces Uno creció Con Robotech Uno creció Con Rick Hunter Correcto Uno siguió El hilo conductor Incluso Harmony Gold Trató de Como de relanzar Con una edición En HD Digital Y otras cosas más Incluso con un capítulo Que se llamaba Robotech Shadow Of The Chronicles Algo así Que narraba la historia Que venía después De la tercera generación De los síndicos ¿Cachai? Aparecía Skull Bernard Como más grande Más futuro Pero tampoco vendió Tampoco vendió mucho O sea Y se quedaron estampados Yo incluso era miembro De la página web De Harmony Gold Porque siempre había La figurita La meca Nada que decir La meca Que sacaron en juguetes Fantástica Carísima Pero fantástica Nada que decir Absolutamente Entonces veíamos ahí Los alfa Las motociclas Es que Todavía es un sueño mío Tener una motociclón Y armarla en las trepas Pero no Ahora la página Parece que Está como informativa Tiene un par de póster Por ahí Pero nada Mira De hecho Esto nació también Desde la 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 Que encontramos En la página Justamente de la comunidad Macros En Facebook Que uno de sus usuarios Publicó Esta Esta como Agonía De la franquicia De Macros Y se la voy a leer textual Dice Si bien es cierto Exactamente ¿Cuál es la esencia De Macros? ¿Alguien podría decirlo Sin temor a equivocarse? Y no No es solo que Los tres pilares de música Triángulos amorosos Y las Valkirias Es mucho más que eso Al menos eso quiero creer Aunque si Si es eso Es muy fácil Descifrar Que la franquicia Va a morir Convirtiéndose En una serie De anime Genérica Más Y cualquiera Que no puede Entregar nada nuevo Y no se puede Diferenciar de otras series Que la copian Más que por el título ¿Cachai a lo que van? O sea Están diciendo Que no hay una esencia De Macros ¿Para dónde apunta Macros? ¿Para dónde está Para dónde está enfocado? ¿Hacia dónde va Macros? En el fondo Es como lo que decíamos De las nuevas generaciones Porque la última entrega De Macros Como decía anteriormente Es muy macochoyo Muy chica mágica ¿Cachai? Entonces Yo creo que Uno como fan De una Franquicia En específico Siempre va a querer Que mantenga la esencia Pero si la esencia De esa franquicia No vende Créeme que No van a dudar En cambiártela ¿Cachai? Entonces ahí está el tema Es un poco Lo que dice este loco Porque dice ¿Hacia dónde va Macros? Más allá de tener Justamente Una historia Estos triángulos amorosos Obviamente Lo que decía el Doc Las mechas Que son impresionantes ¿Para dónde va? Y volvemos a caer En el mismo ejemplo De antes De Dragon Ball ¿Dragon Ball ¿Para dónde va? A que Goku Se siga convirtiendo En el ser más fuerte Del universo ¿A costa de qué? De power ups De que la familia Está en peligro De que la tierra Está en peligro Reunamos las esferas Del dragón Los revivimos a todos Y así me da más poder a mí Y ya no le quedan Más músculos Para dibujarle Y si ya no tiene Más pelo Tampoco ¿Cachai? Entonces ¿Para dónde van Las franquicias? ¿Para dónde? ¿De dónde se sostienen? Para poder llegar A mantenerse En el tiempo Durante tanto rato Y no ahogarlas Como decía El amigo acá De la comunidad De Macros Y no ahogar A la franquicia ¿Qué es lo que se llama? Pueden ser los juguetes Por ejemplo En el caso Power Rangers Los juguetes clásicos Ahora han tomado Un valor súper grande Los llaman Juguetes vintage Y con las nuevas generaciones Conseguir esos juguetes Es re difícil Obviamente Están en unas cantidades Ponte tú El primer megazor Que salió en la serie Te vale Nuevo Con caja y todo No sé Tú 200 250 lucas Y ahora Javro está haciendo Unos más baratos Que van en como 60 lucas Que son como para niños Pero al mundo Le interesa lo clásico Yo creo que mezclar Lo clásico Con lo moderno Es lo que da un plus Para poder seguir Porque así tomas A los fans Que han visto Toda la vida Un producto Y obviamente A los niños A los nuevos Que lo están conociendo Por medio de los mismos papás O los mismos fans grandes Que se lo van Entonces tienen que apilarse Yo creo que los juguetes Puede ser Una forma De poder Alargar esto Para un buen destino Y ahí Aliándose con un guionista Aliándose para crear Una nueva historia Que encante a los fans Pero es un tema Complicado en realidad Y sobre todo La parte japonesa Que están muy conocidos Ellos llevan años De experiencia En series de ese tipo Porque hay muchas series Ya en Japón Que han llegado A Latinoamérica Algunas Ustedes son más expertos Que yo en ese resto Entonces Explotar como una serie Característica Basado en un producto final Es como una tarea Mucho más difícil Claro Mira Continúo leyendo un poquito Lo que decía el amigo De la comunidad de Macros Dice Con Macros Veo muchos fans Sea acá en Chile O en Japón Que consumen cualquier cosa Solo porque llevan La etiqueta de Macros Eso pasa Cuando se convierten En fans De fans A fanboys Es como el El hincha más acérrimo Por decirlo de alguna forma ¿Cuál es la diferencia? La calidad El amigo dice Yo amo Y amé mucho a Macros Por su calidad Amor 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 por las buenas historias Y Macros Tiene muchas Pero En el último tiempo Esa calidad argumental Comenzó a decaer demasiado Les pregunto a los demás Como fans ¿En qué punto Una serie merece ser Seguida y admirada Si su calidad Comienza a decaer? ¿En qué momento Pasamos a admirar Y maravillarnos Con una serie Porque nos sorprende ¿Y cuándo comenzamos A tragarla Solo por la marca? ¿Cachaya Lo que va el amigo? En la profunda En la súper profunda Porque lo mismo Lo mismo sucede Con Power Rangers Lo que estábamos hablando Hace un rato atrás Que de repente Uno dice Power Rangers La marca La marca Te llama Dragon Ball Te llama Disney te llama ¿Cachai? La pura marca Técnicamente Te asegura calidad O sea Virtualmente Claro No fue el caso Por ejemplo Power Rangers Pero sí Exacto Exacto No siempre No siempre La marca Que va asociada A la franquicia Te va a asegurar Correctamente Un buen arco argumental Un buen estilo De animación Que el dibujo No te caiga Así como Al medio De la pelea Lo que pasó Con Nanatsu no Taisai Con los siete pecados Capitales Los siete pecados Capitales Iba súper bien Encaminada Hasta que le cambiaron El estudio De animación Y fue Una caída De guata Épica ¿Cachai? Entonces ¿Por qué La franquicia Aguanta tanto? Pero es que Yo creo que Todo se resume En el sucio Y el cochino Dinero Porque Yo creo que Ambas posiciones Son súper válidas La persona Que igual Se fija en la calidad Y decide Dejar de consumir Quizás Tan acérrimamente Porque Ya no es Como antes El producto Que tú estás consumiendo Ya no tiene La misma calidad Que quizás Las historias Ya no son tan buenas Como decía En el fondo El post Que nos inspiró En este debate Pero de todas formas También está el fan Que va a consumirlo Aunque sea Lo más pésimo Del universo Por ejemplo Pasa con el fandom De Sailor Moon Está en la Yapson De Sailor Moon Exacto Y hay mucha gente Que no le gusta En la Yapson De Sailor Moon Y Pero si Conozco muchos fans Que es como Loco Aunque salga El hijo más feo De la franquicia Lo compro igual ¿Cachai? Porque le tengo Amor igual Entonces Entonces yo creo que Ambos son válidos Y que Como decía Va a seguir ocurriendo Si los autores Siguen teniendo Dividendos por eso ¿Cachai? Porque En el fondo Nosotros lo vemos Desde el prisma del fan Pero también tenemos Que ponernos en el lugar Del autor De los dueños De las marcas ¿Cachai? Que es un negocio Para ellos Aunque tú quieras Mucho tu producto Como autor Original No sé En el caso Soy el Naoko Takeuchi Pero me imagino Que la No sé El millón de personas Que trabaja con Naoko Takeuchi No le tiene tanto amor Y le importa Que vendas Y que si sacamos Brillitos Para los ojos Que si sacamos Zapatos Que si sacamos Carteras Que se vendan ¿Cachai? Independiente De que sean Un refrito Del refrito Del refrito Porque estamos Haciendo nada Y estamos ganando Plata igual Correcto Chicos Tenemos que hacer La primera pausa comercial Estamos pasaditos En dos minutos Tengo que mandarle Un par de saludos A mis amigos Marco Rodríguez Y Antonio Escudero Que nos están escuchando A través de www.radiohoy.cl Compañeritos Un beso Los amo Los adoro Y nosotros vamos Ahora a hacer La primera pausa comercial Y ya que estamos Hablando de macros Vamos a ir Con este tributo Que hizo La Salita En Yarí Con Silver Moon Red Moon Acá en el Entre viñetas Porque somos Más Que solo comen Este día Viernes 9 de octubre Estamos haciendo Entre viñetas A través de RadioHoy.cl La radio oficial De la aplicada mundial ¿Qué fue eso? Mefectos especiales Recuerden que Ven enseguida Nuestros amigos De Arroba Nación Geek Chile A través de Su página En Instagram Arroba Nación Geek Chile Y en su Facebook También como Nación Geek Para que ustedes Puedan ir renovando Su guardarropa Con poleras de series O incluso Puedan renovar Sus cuadros De colección Para que ustedes Vayan viendo De qué franquicia Que usted quiere Tener también Sus cuadros De colección Puede tener De Star Wars De Evangelion De Volver al Futuro De todo lo que usted quiera Lo puede encontrar En Arroba Nación Geek Chile Lo mejor en cultura pop Lo mejor en cultura geek Lo tiene Arroba Nación Geek Chile Seguimos con los saludos Nos escribe justamente Antonio Escudero Que saludamos Antes de la pausa Que nos manda Un saludo personalizado Dice Hola amigos Soy Antonio Quiero mandar un gran saludo Un beso y abrazo A mis compañeros Del Instituto de Educación Para Adultos Idea Panchito Marcos Claudio Y Patita Este saludo Es de un amigo En tu camino Que nos saluda Justamente A través de El Entre Viñetas Un gran compañero De curso De antaño De cuando iba al colegio Imagínate Había al colegio Un abrazo Un abrazo Toñito Se te quiere Se te quiere Amigo Una escuela para pandas Una escuela Claro Me enseñaron a hacer los pulgares Estábamos hablando Acerca de los franquiciados Y Toca hablar De una franquicia Que A todos llama la atención Y que No ha dejado de sorprender Que es justamente Evangelion No vamos a hablar De la serie misma Porque para eso Vamos a hacer un capítulo especial Que nos va a llevar como Ocho temporadas Para poder desarrollarlo Y sería la tercera vez Y sería la tercera vez Para poder hacerlo Sino que vamos a hablar Acerca de la franquicia Pero para poder entender De mejor forma Que es una franquicia Porque a lo mejor La gente dice Ay pero es que están hablando De franquicia Yo no sé que es una franquicia Capitalismo Exacto Una franquicia Es un sistema de ventas De productos De una firma comercial En una tienda De otro propietario Y bajo ciertas condiciones económicas Vale decir Que Yo tengo una marca Se la paso a otro personaje Y este hace que lucre Como dijo el lotzo Capitalismo Y en este caso Vamos a hablar De la franquicia Derechamente De Evangelion Porque ha Tratado de resurgir En varias ocasiones Después del El cierre del anime Después de que Se estrenó el manga Después que te tiraron El end of Evangelion El revival of Evangelion El end Unreverse De Evangelion Y ahora falta La sojita del Evangelion Claro Y después Y vienen los Evangelion 1.0 2.1 3.4 Y un montón De Evangelion más Sin mencionar También la cantidad De series Anexas Spin-offs Mangas Que también tratan De spin-offs De hecho Hasta yo estoy pensando Seriamente Que deberían crear De una vez por todas Un crisis De los Tokios Infinitos Para que ya Se hacen Todo este asunto Y te apuesto Que va a ser Una buena idea De hecho De hecho Me suena Bastante bueno Y volvemos A Volvemos a caer En la misma pregunta Que estábamos Haciendo antes ¿Qué hace Que una franquicia Y en este caso Como Evangelion Se mantenga Durante tanto tiempo A flote Y no muera Ahogada por los fans Como hablábamos Como con el tema De Macro De hecho Que la mezcolanza De temas Que tiene Evangelion Es una de las cosas Que no mantiene vivo Porque de hecho Todavía la gente No lo entiende Eso Es como el rumor Urbano El miturbano De no Si yo lo entendí Pero en verdad No entendió nada Pero yo creo Que igual Hay que hacer Una diferencia Como diametral Con las franquicias Que estábamos hablando Antes Porque las franquicias Que estábamos hablando Antes Tienen como Diferentes generaciones ¿Cachai? En cambio En esta Siempre tenemos Como los mismos personajes La misma historia Que se ha ido ramificando Ha ido creciendo ¿Cachai? O se ha empezado Desde cero O que el juego Con los finales De que este es El final real ¿Cachai? Pero siempre Es como la misma generación Por decirlo De alguna forma Entonces creo Que eso igual Tiene su encanto Y también Creo que también Es importante decir Que es como El ícono Del anime ¿Cachai? Pero Ahí le doy Ciertos puntos A favor Porque se ha mantenido A flote A pesar de que No ha tenido Como una reinvención O personajes nuevos Más allá No sé De Uno que se introduce Pero Que existen Que siguen existiendo Los otros personajes No es como Que te cambien Al elenco completo ¿Cachai? Y creo que Eso tiene mérito Por ahí La única reinvención Que ha tenido Evangelion Fue justamente La última saga Que está en desarrollo Que te cuenta La historia Un poco Lo que pasó Después De Viendos de Evangelion Justamente ¿Qué hubiese pasado Si en la humanidad Si efectivamente Hubiese habido Un cambio de planes De último momento De Singicari Más o menos Eso te cuenta El revival De Evangelion Pero claro Ahí está El juego De las generaciones La gente Que sigue Evangelion Que sigue una marca Ha ido creciendo También con la Con la serie ¿Cachai? Entonces No es No es No es que está Dedicada solamente A los fans nuevos Sino que está Dedicada a los fans Más acérrimos De la serie Que somos nosotros Que hemos seguido La serie durante No sé Veinte años Yo por lo menos Desde aquel día Que lo vi en Maldita sea Más o menos De la primera vez Que recibí El DHS De Evangelion Con esa Con esa Con el español Cuando se Narcotraficaba El DHS Exacto Y con esa carátula Fotocopiada Que la pintaban Así con lápiz De color Para que pasara Más piola ¿A dónde compraba Y tú oye? El Bío Bío El Bío Galpón El Persapo Oe El Persapo Oe En el Alto Bío Bío Claro Hay algo Claro Hay algo Que las franquicias También tienen Y que Con la cual También se aferra Y lo decía La Nicole Hace un rato atrás Antes de irnos A la pausa Que es Justamente El hecho De lucrar Con el nombre Y en este caso Evangelion No lo ha hecho Nada de mal De hecho Hace un tiempo atrás Lanzó Un parque temático En Japón Con Evangelions Tal como lo hizo Condam Con un Condam A escala Que no es un Roboto No es un Transformers Señores Es un Condam Cinco años De periodismo Para escribir eso Claro Y En este caso Que terrible Otra franquicia Que está destinada A morir También Si es que Los fans No la sueltan Puede ser Y en este caso Claro Evangelion Evangelion Generó Este parque De atracciones Donde Crearon Un Evangelion Tamaño real Donde tú Te vas a poder Subir Al Evangelion Y eso Va a ser maravilloso Y eso sería Hermoso No jueguen Con los sentimientos O sea Es parte De 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 la temática Del Del parque Porque incluso Hablando de otra franquicia Que es Ataque de los titanes O Shingeki no Kyojin También Tienen Un parque temático Donde tú te puedes Ir a fotografiar Con los titanes Que es bastante tétrico Por lo demás Porque Están así Con unas bocas abiertas Buscando comer En lo personal Si no No podéis pagar Para subirte al EVA Y agarrarte con otro EVA A madrazos Entonces no vale la pena No, no querís nada Lo siento Pero Oye Si quieres mi dinero Que valga la pena Igual De por sí Es suficiente Bueno Habría que vincularte Con un EVA Porque estaría ahí Al nivel de sincronización Con un EVA Estoy Lo bastante mal De la cabeza Para decirte que sí De por sí Estamos ya Harto pasaditos Porque se nos olvida Que los protagonistas De Evangelion Precisamente eran Adolescentes Por una razón En concreto Entonces como que ya Se nos fuiste Nacer Mira Mira como Los trata de viejos Así Pero Muy bien Me incluyo Me incluyo Muy bien Muy bien Ignora las caras De mi oro Pero detalles Nos vamos al realismo Estamos todos fuera Del caso Unos jóvenes Es de espíritu Y aparte La madurez Es para las frutas Pero pensando En la vejez Que yo cuando Veía Evangelion Tenía como 15 años Y era como Claro El sueño De subirte al EVA Como de pilotear El EVA tú Y ahora Con lo que decía El panda Yo decía Ni cagando Como que Estar en el mundo De Shingeki No Gyojin Es como No gracias Ahí se me nota El EVA Pues bueno Que estoy Como No Prefiero quedarme En mi casa Con un tecito Con 30 grados De calor Nomás No Ni ahí Con ir a Venir con Titan Yo debo decir Que todavía Quiero una Unidad Multiaxial Para mí No sé Igual me daría Coco Ir a tomarme Una foto Con un Con un Titan Que está Así Con una Boca abierta Buscando Comerme Es como Coco Es complicado Mira Luego Desde el punto De vista Siguiente Si después De todo Aquí han habido Muchos Atracciones Referentes A dinosaurios Con Animatrónicos Y todo el cuento Y estoy seguro Que más de uno De nosotros Se ha tomado fotos Con alguno De esos dinosaurios Si Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo debo decir No veo la diferencia Al respecto Yo debo decir Que la vez Que me invitaron A ese animatronic Fue Tan desilusionante Que fue como Uy Escucha Esperaba un poquito más No sé Es decir Sin par que este Claro Yo esperaba No sé Un poquito Un poquito más De realismo Si te lo estaban Vendiendo Como el par Claro Como que fue Una cachetada De tercer mundismo Una cachetada Muy sudamericana Puedo simular la lluvia Poner un hipermedal Y correr con la lata De ADN de dinosaurio Como dice la Nico Fue una cachetada Muy sudaca En realidad Fue como Fue como Un No sé Fue como Tan desilusionante Ver Ese parque temático Yo O sea Obviamente No esperaba Ayudar Sig Park Pero sí Un poquito más De profesionalismo Que no se noten Tanto los engranajes Hermano Una cosa La Copa Mercosur De los parques Pero a los niños Les gustó igual Pues si el concepto Era para los niños Y los niños Para los gobiernos Consumieron ese producto Pero hey Claro Bueno Después de todo Han pasado los años Y Ya se logró Un Gundam El El X-Wing El Ah No recuerdo el nombre RX-78 Gracias Si ya se pudo lograr eso Entonces se puede lograr Un dinosaurio Muy agilado Y más Con la tecnología Que se está presentando ahora Yo creo que sí Yo creo que sí Es cosa Es cosa de ponerle Un poquito más de cariño A la vuestra Pero claro Como dice también El doctor Todo depende Del público objetivo También Porque obviamente Un parque temático De Shingeki no Kyojin O de Evangelion O de Gundam No va a ser Con cabro de 12 años Es que ese es el punto Como tú muy bien dijiste Público objetivo No le va a importar Al padre de familia Que voy a los cabros chicos Y empiezo a contar El billete Y está Para la pícola ¿Cachai? No importa No le interesa Porque Al que apunta Justamente Es a ese Pulano Que de hecho Tiene la colección Completa de mangas Y no se perdió Un solo capítulo Desde su estreno Exacto 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 Que le quieren estrujar El dinero Claro Claro Sí A la larga Como lo hemos estado Conversando El tema de la franquicia Tiene Tiene mucho que ver Con las dudas ¿Qué estamos echando? Claro Algo parecido Uh, sí Sí, pues todo En Universal Studios Recuerdo Recuerdo haber visto Algo así En Winner's Comic King Claro Por ahí te creo ¿Viste? Por ahí te creo Ahí es otra cosa Claro Es más Gracias tecnología Skyrim nos gobernará Todos algún día Pero mientras tanto Disfrutémoslo O sea Si de repente Si me decís Que el Evangelion Se va a mover así Como se mueve En la serie Voy Es que no se me va a mover Es una estafa Vean ahí Vean ahí Ojo Ojo El Gundam se mueve Sí, pues el Gundam se mueve Y es porque tiene mascarilla En Japón Por las franquicias Gundam Que por Evangelion Lo chistoso Es que fue Gracias a los gringos Que Gundam Se volvió Mucho más popular Sí Porque a los gringos Les gustó tanto Esa Esa serie Que nos llegó a nosotros La Gundam Wing Que de hecho Esa es como una especie De spin-off De La macro serie Que tiene Gundam ¿Estás diciendo Que vamos a hablar De Trowez y Cuatre? Eso escuché yo ¡Ajá! Bueno Ya que Ya que me tiraste el camotazo Por favor, continúa No, no Es para Yo creo que es para otro lugar Pero Yo creo que Todos los que vimos La serie Estamos de acuerdo En que La peor construcción De relación amorosa Es Helena y Hiroyui No así Cuatre por Trowa No, al revés Trowa por cuatro Porque En Lo que es ya hoy Y en lo que es Chipear El orden Sí altera un poco El producto Porque se sabe Que el que va primero En el chip Es el activo El contenido Es súper importante ¿Cachai? Así como saber Quién va primero Quién es el activo Y quién es el pasivo No sé Tú sabes Desambarranada Y eres tú La experta Pero Pero en el fondo A lo que voy Es que la relación La amorosa Real Es esa Porque Dios mío Qué mal construida La relación Con Helena Y Hiroyui Es como Que la introducen Así La fuerza Un amor a primera vista Recordemos que Se vieron y se enamoraron Por supuesto Yo te reparo Y lo primero Y lo primero Que le dijo Te va a matarte Oye Dale No 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 Que el Crowway va a llegar A pitearse A Cuatro Y Cuatro Y se bajó Así No Yo tengo Un igual Ven conmigo Winky Winky Literalmente A la casa de Libra A la casa de Libra Exactamente A la casa de Libra Precisamente Oye Ya que ustedes dos Están uniformados Con la misma Camiseta polera De Star Wars ¿Es Star Wars Star Wars Que me salió Oye Star Wars Una franquicia En decadencia Sí Ay Es un tema Eso Le pesa A quien le pese Estoy de acuerdo Con Chino Es una franquicia En decadencia Sí Es que eso fue porque Disney Tenía que salir del baño Sin lavarse las manos Ni cambiarse los guantes Y metía Hasta el fondo En decadencia Yo diría Yo diría Lotso Que de antes Porque recordemos que Para ya por el 99 Si no me equivoco Cuando sale el capítulo 1 Era un comercial De dos horas Sí ¿Cómo no? Muy largo el comercial Lo mismo que pasó Con el fondo Y básicamente Pero ¿Sabes qué es lo chistoso Del primer capítulo? Todo fue pensado por Lucas Y fue dirigido por Lucas Y ganó Lucas ¿Por Lucas? Y ganó un montón de Lucas Corjito Lucas No, sí Pero obviamente Fue todo por Sucio y cochino dinero Porque recordemos La cantidad de Merchandising Que salió en la época Nos bombardearon Por todos lados Por ejemplo Con las promociones De KFC Oh, sí Y terminamos Diendo mucho más A este bicho de mierda ¿Cómo se llama? Jar Jar Binks Jar Jar Binks ¿Qué sé? Todos Todos concordamos Cuando dicen Bicho de mierda Asociado a Star Wars Es Jar Jar Binks Sí Básicamente Su seudónimo Y el seudónimo amable El otro no lo puedo decir Porque estamos En horario familiar Porque púdala Eso Sí Sí Viva Viva Yo les quiero dejar Una Les quiero dejar Una pregunta Y la vamos a responder De vuelta a comerciales ¿Hasta qué capítulo Hasta qué capítulo Debió durar Star Wars? La dejo dando bote La dejo dando bote Para que la respondamos Después de la Pausa comercial Haciendo mención También de que Esta semana Murió El tremendo Guitarrista Van Halen Al cual Le tenemos Un cariño Enorme Así que En honor a él En honor a su partida Vamos a escuchar Dream de Van Halen Acá en el Entre Viñetas Porque somos Más Más que solo comis www.radiohoy.cl La radio oficial De la fanaticada mundial Y a través de Zapping TV La señal 131 Para que ustedes Sigan disfrutando De este último bloque De Entre Viñetas Porque somos Más que solo comis Y recordar que Deben seguir A nuestros amigos De Fábrica de Recuerdos Donde ustedes Pueden renovar Toda la papelería De sus cuadernos De sus series favoritas De sus películas De sus franquicias En altísima calidad Y profesionalismo Como son nuestros Queridos amigos De Fábrica de Recuerdos Y hay libreta En el chino En Fábrica de Recuerdos Libretas de Chayanne Sí Libretas de Chayanne Hay libretas de Star Wars De Evangelion De Power Rangers De todas las franquicias Que ustedes quieran Las pueden ver En su página web En el catálogo virtual De FabricadeRecuerdos.cl Sí Espérate nomás Oye FabricadeRecuerdos.cl Para que ustedes Vayan y vean Porque tienen Mucho mucho Para poder revisar Ahí En su página web Y obviamente En su Instagram Que es FabricadeRecuerdos También Así que FabricadeRecuerdos.cl Lo tiene Todo 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 Para que renueven Su papelería Ñoña Y de la cultura Pop Y de todo el mundo Dejé una preguntita Dando bote Para que Para que hagamos El debate ¿Hasta qué capítulo Debió durar Star Wars? ¿Y por qué? 4, 5 y 6 ¿Cómo? 4, 5 y 6 Sería Los clásicos 4, 5 y 6 y fin En mi caso Los clásicos Pero O sea Ver los otros capítulos El 1 El 2 y el 3 Ya En su idea Bien Porque demostraron Como el hilo Conductor De lo que uno Se imaginaba En cierto punto de vista Como fans O sea Ver cuando Darth Vader Era chico O ver cuando Darth Vader Se puso la máscara O sea Me acuerdo en el cine Estando con mi hermano Viendo eso Y cuando nace Y dice Hola maestro Y dice Oh listo maestro O algo con maestro Como que Se me pararon Los pocos pelos Que tenía O sea Partes clásicas De esos capítulos Perfecto Pero lamentablemente Le metieron Tanta chuchería En cada una De las historias Que se Se En ese sentido Doc Las primeras Tres películas Pudieron haber sido Una precuelta Una sola Nos presentaron Al Anakin En el episodio 1 Pero eso Daba como Para 20 minutos El episodio 2 El episodio 2 Es infumable Y el episodio 3 Lo único que Lo único bueno A mi parecer Es la pelea Entre Anakin Y Obi-Wan Y la reconstrucción De Anakin A Darth Vader Entonces todo eso Lo podéis resumir En una En un ova En un ova Yo Difiero Difiero un poco Porque los primeros Tres capítulos Igual los podría dejar En dos En dos capítulos No más No hacer No hacer Esta nueva trilogía Concuerdo que El Segundo Capítulo No es de mi total agrado Pero como dice El doc Por ahí Los momentos clásicos De cada uno Poder mantenerlos Y poder Canonizarlos Como corresponde Es que por eso Súbalos Te dan una hora y media Por eso Ahí tenéis una película Ahí tenéis una película Y la otra hora y media Podéis hacer como El desarrollo De Justamente De la tercera ¿Cachai? O sea Uno y dos Poder Juntarlos en uno Y El Tercer capítulo Dejarlos solos A mi parecer Te la compro ¿Y los últimos tres? No No hay Fanservice Fanservice Eso no existe ¿Y GT? No sé Ahí va Sí Sí Justamente Star Wars GT No Yo no No los dejaría Como parte del canon Nadie lo pidió No era necesario Pero está ahí Ahí En esos tres capítulos En esos tres capítulos Vemos lo que Decía en un momento La Nico Que sobre explotan Lo que era la nostalgia ¿Cachai? Porque en el primer capítulo Cuando te lo presentan Lo primero que veís tú Es A Han Solo Y yo ¡Oh! ¡Han Solo! ¡Cachai! Y te lo mataron ¿Cachai? Y te lo matan Casi llegando al final De la película La segunda Te la dejaron enganchada Porque al final De la primera Aparece Luke Capítulo 7 Aparece Luke Claro Y ya la última No tiene ni pie ni cabeza O sea Sí Tiene Tiene Momentos buenos Y todo lo que quieras Pero Digo Lo mismo que con la otra trilogía Una hora y media Y se justifica Todo De hecho Perfectamente Con Episodios 1, 2 y 3 Y metiendo Rogue One Que es una peliculaza Ahí te haces Toda la previa De los capítulos 4, 5 y 6 Sí Ahí juntáis El episodio 1 y 2 Te lo dejáis en uno solo Metís el episodio 3 Y Rogue One Y ahí tenéis la primera trilogía ¿Para qué más? Sí Nada más Básicamente No sé qué opina Mike Porque Mike también es un Un fanacérrimo De Star Wars ¿Qué sabés qué? Es que ¿Qué sabés qué? Por lo menos Desde Colina 1 Estamos todos de acuerdo Que el episodio 2 El episodio 2 Es todo lo malo Que uno quiera Todo de acuerdo Todo de acuerdo Pero dio pie a una gran serie Que fue Clone Wars Ya pero es un Entonces Sí Hagamos canon a Clone Wars Claro o sea Por ejemplo Mira Mira Pensando eso O sea En realidad El episodio 2 En vez de hacerlo en película Puede haber sido perfectamente Dentro de Clone Wars Como serie O sea El episodio 1 Ya Todo lo que quiera Se presentaban aquí Niños El gancho Con Padme Que después lo va a llevar Al lado oscuro Toda la cuestión Pero el episodio 2 Ahí podríamos hacer lo siguiente O sea El episodio 2 Que no existiera Como película Que fuera parte De Clone Wars La serie Incluso lo puedes explorar Un poco más Por los capítulos Las temporadas Todo lo que quieras Y el episodio 3 Dejalo como película Pero en este Sería como el 2 De película O sea Si lo dejamos Solamente como película Sería el capítulo 2 Y lo demás Se desarrollara en serie Ese total Clone Wars Es muy genial O sea Y fue Nació Por el episodio 2 Que aunque sea muy malo Pero Nació de ahí Así que para mí Sería episodio 1 Película La trama Del episodio 2 En la serie Y dejar como película El episodio 3 Perfecto Eso sería para mí Sí Gusto Si tú quieres un otro Puede ser Sí O sea Claro Claramente Podría haber sido Un spin-off más ¿Cachai? Pero Hay tanto Dentro del universo De Star Wars Que perfectamente Se podría haber Trabajado De forma Tan brutal Como fueron En los episodios 4, 5 y 6 Y sin apelar A la nostalgia Como fueron 7, 8 y 9 Tanta historia De 8 De hecho 7, 8 y 9 En realidad Se agarraron Justamente de eso Casi como un parásito Imagínate que Un detalle Cliché Se podría decir De que cuando falleció La princesa Leia Que fue Dejó la escena Agradada El episodio 3 Por decirte Un alto porcentaje De fans Quería saber Cómo iba a salir Ella O sea Como que fue Un plus Para que vieran La película Basándose En ese detalle Del fallecimiento De un vintage De una persona clásica Es como ¿No te refieres A la aparición CGI De Leia? Oh En Rush One Aparece CGI Leia Y super Y frifiá Muy frifiá En el episodio No también Con glitches O sea A mí me Yo siento Que Star Wars Se podría haber Trabajado De forma Muy brutal Siempre y cuando No hubiese caído En las manos De Disney El ratón Porque estos soldados Que eran los que me gustaban a mí No los soldados Con el nuevo diseño Estos son los clásicos Básicamente Disney Se puede salir del baño Sin cambiarse Los guantes Ni lavarse las manos Con su brazo Y se trató Dentro de Star Wars Que bueno Nos dieron lo que tenemos hoy Sí, pero irónicamente Disney Te dio Rogue One No puede ser tan malo Te dieron Cinco cosas malas Y una buena Y de mantaloria Eso ya se considera Un fracaso Que está bastante buena Claro Oye, claro Y ojo con Mandalorian Es una serie Claro Lo que pasa es que Disney ha hecho muy bien Las series Las series de Star Wars Pero las películas No O sea, horrible O sea Rogue One se salva Rogue One se salva Pero Han Solo Para afuera Es el punto En vez de Lo que querían hacer Con Star Wars En vez de hacerlo Un evento Que era básicamente Las películas de Star Wars Eran eso Un evento Un acontecimiento En cambio Era como Lo que Después intentó hacer Disney Con las nuevas películas De Star Wars Era básicamente Venderte una Una por año Y eso de hecho Mata una franquicia La gota La exprime Y más encima En vez de Tener una idea Y dejarla madurar Ahí como venga Y entonces Por eso se produce Ese fracaso Sí Sí El 7, 8, 9 Fue muy apurado Demasiado Los 3 Y ya la re solo No Solo no O sea Ah, verdad Que hubo una película De Han Solo Sí, no Un intento Olvidable Completamente Completamente Olvidable Pobre Chuy ¿Qué opinan de la Nico? No mucho Es que Según lo que ustedes dicen Porque yo Sinceramente No seré fan de Star Wars Nunca he visto Ninguna película Entera de Star Wars Pero creo que Mientras Siga Habiendo fans Van a seguir Produciendo cosas Porque van a seguir Vendiendo ¿Está ahí? Entonces No sé Quizás A lo mejor Más adelante No sé En 10, 20 años más A lo mejor No sé Qué edad tiene George Lucas Pero me imagino A lo mejor no está Pero a lo mejor Están los que tienen Los derechos Sus familias Y venden la idea Y hacen No sé ¿Cachai? Y venden Y hacen de nuevo Más episodios De la saga ¿Cachai? Entonces Como que Esta es una de esas Sagas que tú dices No va a morir Por muy mal Que se maneje En algún momento Siempre va a estar Y siempre se va a seguir Sacando merchandising Asociado Y Estas series Siempre van a ser Con esa idea De seguir produciendo Merchandising Es como Que te están vendiendo Un modelo Pero por algo mismo Se hacen animadas ¿Cachai? Porque Vendemos juguetes De eso Y apuntamos A un público Más infantil El fan A Cérrimo Lo va a ver igual Y va a ajustar Oh efectivamente Era un bueno O un mal producto Pero También tratan De captar A los niños ¿Cachai? Y vender juguetes Y va a seguir pasando Por los siglos De los siglos No hay además Que en Perdón por interrumpirte Pero en Star Wars Tienen mucho De donde sacar O sea Tienes Toman conceptos Del universo expandido De Legends Y los tiran al canon O sea Y tienen mucho De donde sacar Tienen cómics Tienen novelas Tienen mucho La verdad Incluso historia De los videojuegos Incluso videojuegos Así que no Tienen mucho Ahora salió Uno nuevo Videojuego para Xbox Que se llama Star Wars Squadron Así que imagínate Ah Es el de naves Squadron Y que te guste ¿No? Como va tomando El curso La franquicia No significa Que la vayas a ver O no la vayas a ver Porque como fan Acerrimo La vas a ver igual Porque vas a querer Saber qué pasó Y vas a querer Opinar al respecto ¿Cachai? Como buen fan Claro Entonces Independiente De que como ustedes Dicen Partes de la saga Podrían haber sido Un mail ¿Cachai? Están ahí Yo creo que Mira Pero me pasa Con Una, dos y tres Que se estrenaron Cuando yo igual Era chica Pero me acuerdo Del furor Que causó Yo creo que ahí Puso que ver Como con Las ansias Después de tanto tiempo De crear este producto Que se venía cocinando Esta idea Como un poco Maravillosa De haber hecho Primero como el final De la saga Y después Haber hecho La otra parte Con las nuevas tecnologías Entonces me imagino Que se escapó Mucho de las manos De su creador En un sentido De que Estaba como Sobre excitado ¿Cachai? Como pongámosle Cosas Pongámosle Pa, pa, pa Pongámosle Que los efectos Y pongámosle romance ¿Cachai? Y diremos de todo un poco Que habían pasado Muchos años Y estaban Era un furor Yo me acuerdo Que era una cuestión Así No sé Aparte Que vendías Para todos lados Porque imagínate Que yo que no estaba Ni ahí con Star Wars Me vendían al actor Al Hayden No lo voy a decir Eso es de Christian Christian Lo vendían así Como el nuevo Tico guapo Como de Hollywood Y pucha Su carrera Murió Gracias a esa Interpretación ¿Cachai? Entonces Eso hizo Jumper Y nada más Efectivamente Es una cuestión De que Que tratan De apuntar A todos los flancos Vendiendo ¿Cachai? De hecho El mismo se aburrió De la actuación Claro Hasta A las quinceañeras ¿Cachai? Como que estaban Apuntando con la historia De amor Que trataron de hacer Entonces Yo creo que Todo este programa Se resume En el Cochino dinero Hablando del Cochino dinero Hablando del Cochino dinero Y la franquicia Que más ha Lucrado Con Con Ser lo que son Justamente Marvel Marvel Más Disney Eso me encantaría Hablarlo en otra ocasión Porque yo en estos momentos Tengo que laburar Hablando de dinero El espacio No se apaga Del aire Yo te Hago la consulta Así como para el panel Más que nada ¿Qué podemos esperar En base a esta A lo que venimos conversando? De esta De esta fusión Marvel Disney Buenas series Sí Opino lo mismo Buenas series Por los antecedentes De producción De Disney Yo creo que Buenas series Y depende de cuánta libertad creativa Se le dé Como A los dueños Originales ¿Estás ahí? Como Yo creo que si Disney Delega esa parte creativa Y se queda como En el manejo En el marketing Como que pueden haber Muy buenos productos Pero si ya Te ponés como A A meter más manos Me imagino que ahí Pueden haber Pucha Grandes errores Por Más que nada Por siempre Tratar de hacer Todo Para todo público Como se conoce Que el público De Disney Es mayoritariamente infantil De repente Como que Me imagino que pueden caer Hasta en un poco De censura Hay como Hacer las películas Muy infantiles De hecho Eso que se iba a comentar En el MCU Por ejemplo Me molesta mucho En lo personal Que Hay un momento Súper tenso Y uno de los personajes Que tira una talla Y caga todo el momento Es muy Disney Deberían dejarlo Un poco de lado Que encuentro yo Para hacer una película Un poco más seria Eso De hecho Eso con la primera Guardiana de la galaxia Ahí como que Para mí Es el punto de quiebre En películas Del MCU Como que ahí Le pusieron talla a todo O sea Por ejemplo Si tú ves Avengers La primera Avengers O sea Del 2012 Si no Y la comparas Con las otras O sea Thor Es totalmente distinto O sea Al principio Es como serio O sea Que se Se mete en Semidios En su forma De ser de semidios Pero En las otras Es como Otro compadre Vas O sea Venga hermano Una tallita A mí me pasa A mí me pasa Con Thor Que lo homerizaron Como que lo volvieron Medio tonto Es que eso Eso Aparte Como eso Claro Como eso Lo que sucedió Con él Porque tú Hagan ese ejercicio Vean Avengers La 1 O el primer Thor Y es totalmente Distinto Es cosa Es cosa De hacer el comparativo Entre Thor 1 Y Thor Ragnarok Ahí tenés El paralelo Preciso Sí Pero yo creo Que eso Como que refuerza Que la La mezcla Con Disney No es tan mala ¿Cachai? Porque Viene tomando Ese tono Como más Liviano El MSU Hace mucho rato Como Me acuerdo Que cuando salió Deadpool Se hizo harto En que era Para mayores De cierta edad Porque efectivamente Era mucho más Entre comillas Cruda Menos condescendiente Que lo que Se está acostumbrado Con las películas De Marvel Que apuntan A ese público Y que Insisto Cochino dinero Porque es para Llevar a toda la familia Para vender los juguetes De los superhéroes ¿Cachai? Claro Y como que Importan Menos quizás La historia original O el Matiz original Del personaje De repente No sé Por lo mejor Tienes un personaje Que es mucho más oscuro En el cómic Y que acá Lo caricaturizamos Para que Sea agradable Para todo público ¿Cachai? Entonces Ahí yo creo que Menos descabellada Se me hace la fusión ¿Cachai? Sí Bueno igual Deadpool La primera Es de Fox Antes que fuera de Disney Claro Igual hay que ver Qué pasa ahora Si es que Lo meten en el MCU Porque compraron Fox Así que Ahí no Ahí no sé No sé qué Deadpool Se podría esperar Honestamente Y asusta un poco A mí me da un poco De cuco Esa fusión Disney Marvel Por el hecho De Deadpool Y por los X-Men Claro Por lo mismo Lo que Lo decía la Nico Que El hecho De ir Suavizando Un poco Los personajes Que te los vuelvan Menos condescendientes Eso también Afecta Al primer Deadpool Al primer Deadpool Que ya nos Acostumbró A ser un Sanguinario Así total Versus Lo que puede Ofrecer Con esta fusión De Disney E insertándola En el MCU Me da Cierto grado De cuco Debo reconocer A mí también Pero yo creo Que con la segunda Película de Deadpool Igual como que Te indicaron un poco El tinte que Estaban tomando Porque creo que La primera película Es una muy buena Película Y la segunda A título Personal Yo creo que Es un chiste Como que no sé Y como que Broma tras broma ¿Cachai? Y como que Si ese es el Tinte que va a tomar Deadpool Como que también A pesar de que Sigue siendo muy crudo Porque te tira la talla igual O muestra sangre igual Que en las otras películas Si nosotros nos fijamos No muestran Tanta sangre ¿Cachai? O momentos como Críticos Igual acá Ya la estaba Suavizando Como con tallas Y tallas Y tallas Y metiendo niños ¿Cachai? Entonces Claro Deadpool 2 Para mí es como Desordenada Como que le metieron Cosas así Por tirarle Hagamos esto Esto Lo que dijiste tú De Lucas En los primeros episodios De Star Wars O sea Uno, dos y tres O sea Como que aquí pasó Casi similar Es como Una talla buena Pengámosla Listo Adentro Una juguera Sí A mí me pasa Un poco lo mismo Que por ahí Deadpool 1 Fue una muy buena Película Una muy buena Introducción Del personaje Para lo que es El cine Ryan Reynolds ¿Para qué decir? Yo creo que Ryan Reynolds Está pintadísimo Para hacer Deadpool Bueno El mismo puso Las lucas Así que Exacto El mismo puso Las lucas Para poder hacer El personaje Se reivindicó De mi interna verde A Deadpool Por el personaje De hecho Le echa A mi interna verde En Deadpool De hecho En Deadpool 2 Cuando va a Limpiar los futuros Alternativos O las líneas temporales Se dedica a matar A Ryan Reynolds Cuando Cuando acepta El papel De Green Lantern Cabro Se queda Poco Tiempo De programa ¿Qué podemos sacar Al respecto Más allá De lo que dice Nico Que esto es All the fucking money Solamente eso Claro El dinero Yo tengo fe De que van a Va a haber algún ocurrente Por ahí Algún guionista nuevo Con nuevas ideas Con nuevas visiones Que va a poder explotar Esto decentemente Obviamente unido Al cochino dinero Y todas las cosas Que uno gasta Pero Le tengo fe Por lo menos A Star Wars Por lo menos A Marvel Les tengo fe Algo dice que Hay una luz Al final del camino Crucemos los dedos Hablando de franquicias Bueno Yo también espero Lo mejor Para las franquicias De Dragon Ball En verdad Se viene Se viene El manga Que está Súper 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 Bacán Para el fan De la serie Obviamente Es un power up Más Pero el cómo Se va dando Justamente Es lo entretenido Espero que Llegue a un buen Estudio de animación Que lo siga sacando Pero que Que se ponga La camiseta Saquemos Dragon Ball Como corresponde Ya que es una serie Icónica Digamos de forma Responsable Exacto Exacto Que no nos entregue Los primeros 16 capítulos De Dragon Ball Super Apurado Sino que Lo saque Con el tiempo Que corresponde Que lo saque Con el tiempo Que corresponde Y como bien El chilo nos muestra La cola del gato En la cámara Bueno No necesariamente La cola Pero Son cosas La cola y algo más La cola y un poco más Como bien dicen Como bien dicen Los chiquillos Mientras exista Un fan Que realmente Crea en su franquicia Va a seguir Aportando Y apostando A lo mejor Por ella Así que Eso es lo que puedo decir Por mi lado No sé si Chinito Algo con lo que cerrar Sigan dándonos Material para hacer Más programas Hosti 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 Algo con lo que cerrar Querido DJ Mike No que Por lo menos Disney Con Star Wars Ha demostrado Que series Puede hacerlas Muy bien Ahora En películas Ahí Tengo mis Dudas Uno nunca sabe Que va a pasar Puede ser una muy buena O una muy mala Precisamente ¿Lotso ¿Estáis por ahí Como para despedirte? Parece que no Su espíritu Te fue Solamente Su alma Bueno Gente Tenemos que Despedirnos Gracias A todos los que Participaron Doctor Lorca ¿Alguna palabrita Al cierre? ¿Algo que decirle A sus fans? Bueno Siempre Dejo Mensajes Positivos El mensaje Positivo De este día Es Respecto A A los fanáticos Que cada uno Sea Que siempre Lo haga Del corazón Sintiendo Como las series O películas Marcaron Las emociones Del crecimiento Personal De cada uno Eso es lo que Hace la diferencia Cuando haces Un cosplay O cuando dibujas Algo Respecto a la serie O cuando visitas Algún parque temático Los que pueden hacerlo Y esa sonrisa No la Apaguen Aunque tengamos Mascarilla En estos días Tan complicados Qué lindo Y saludos A May desde Colina 1 Que ahí se ven Las rejas Sí, sí Después a salir Bajo piensa Querida Nico Algo que Con lo que cerrar Después de lo que Dijo el Doc Sentó que Todo queda chico Pero 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 nada Igual está súper bueno Que ahora La nostalgia Nos toca a nosotros Entonces Creo que es súper bueno Que se siga creando Contenido Y Hay que disfrutarlo Nomás Como que Hay que dejar Un poco de lado El hater Y disfrutar Lo que se nos ofrece Y si no nos gusta Bueno Siempre va a estar La obra original Para verla una y otra vez Y muchas gracias A todos por escucharnos Y por vernos Gracias por vernos Ahí en la tele Salúdame la cualita Querido Chino Lávense las manitos Use mascarilla Tomen todas las precauciones Todavía quiero el sable láser De Dat Maul Hablando de 30 Pero bueno No eres el único Eso No eres el único No, sí o no Es que es bacán Querido Elotzo Algo con lo que cerrar De momento Estén atentos A las recomendaciones De Instagram Mire que Panini Se está lanzando Con los cómics Buenísimos Oh, sí Así que Sin nada más que agregar Nos estamos viendo Y También Usa las mascarillas Oh, sí Oye, yo en un ratito más Voy a estar subiendo El post que me corresponde A mí Es una reseña De Ghost of Tsushima Que es un pedazo De juego De Playstation 4 Me caló el corazón Debo decirlo Como buen Amante de la cultura Y bona Está Muy, muy, muy Muy bien hecho Así que ahí Se la puede dejar En el Instagram Arroba Entreviñetas CL Para que ustedes la revisen Y recuerden Seguirnos también En Twitter En Facebook Como Entreviñetas Y seguirnos también En nuestros canales De Twitch De Spotify Que tenemos también Para que vayan Siguiendo Todas las aristas De la cultura pop La cultura ñoña A través de Entreviñetas De Radio Hoy Saludar también A los amigos De La Ruta del Nerd Y de Geek & Films Que también nos siguen Y nos acompañan Todas las semanas Nosotros Nos encontramos El próximo día viernes A partir de las 18.30 horas Cuando les demos La bienvenida nuevamente Al Entreviñetas Porque somos Las que solo Como el geek